Buenísimos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Por aquí estoy de buena mañana preparándome el café antes de irme a llevar los niños al colegio Como novedad, porque yo normalmente siempre desayuno bueno Lo que pasa que hoy es un caso excepcional Hoy tengo que irme a llevar a Manuel del cole y del tirón Me tengo que ir con Lía al médico porque hoy tiene otorrino El pediatra me la mandó al otorrino a ver si su problema general iba a ser que tiene vegetación Espero que no porque me descompongo solo de pensar que te hagan que operarla Si es verdad que si en el caso de que tuvieran que operarla todavía no Porque es muy chica todavía pero al final me descompongo igualmente Así que estoy preparándome el café para tornarme algo antes de irme Porque no sé a qué hora voy a llegar Yo solo espero que no vaya con mucho retraso y que sea cosas rápidas Porque tengo que hacer mil cosas en el ordenador O sea, tengo que editar el vídeo que tengo que buscar hoy Que no lo tengo ni empezado Así que no tengo yo como para perder toda la mañana Pero bueno, tengo esperanza de las citas temprano Tengo las citas a las 10 y algo Así que espero a las 11 estar aquí Y nada, pues eso De eso a la cosa Eso es lo que me espera a mí para hoy Y os tenía que contar Y como que se me ha ido así de la cabeza Ya no me acuerdo No me acuerdo, chicas Estoy un poco espesa Perdonadme No me acuerdo qué os iba a decir En realidad creo que os iba a decir algo No estoy segura Bueno, me voy a tomar café así en modo spray Mientras me he visto Hoy me he levantado un poco antes para eso Con intención de recoger un poco De preparar las cosas con menos prisa Son menos días, todavía tengo 10 minutos Así que voy a aprovechar Y voy a recoger un poco el salón y demás Por lo menos para quitarme cosas para después Y este tapón Yo no sé qué le ha pasado al tapón este Pero no cierra Ay, yo metí los colacados Bueno, lo he calentado ya Y nada, eso que me voy a vestir y demás Y después cuento a ver qué tal me dijo Voy a vestirme y hoy me voy a poner las mallas estas Que hace mil vida que no me pongo Que son como si fueran de polipiel Pero en realidad es brillante No es polipiel Esto con la chaqueta esta Que es la misma que me puse ayer La chaqueta de polipiel Y la camiseta esta Que yo no sé qué le ha pasado a la camiseta esta Que yo no sé si se apreciará Pero mirad ¿Veis que tiene aquí como una mancha? Yo creo que es de ponérmela Metí adentro de los pantalones Porque tiene la forma arrugada del cuerpo ¿Sabes? Pero es que así apenas se nota Pero es que si la levanto Y la pongo como atrás de luz Mirad, mirad, mirad Mirad, no sé qué le ha pasado Porque la he lavado cien veces Y no se quita Es que no sé qué le ha pasado Es como cuando Cuando le compras a los niños Lo de las pompas del prima Que mancha la ropa ¿Sabéis lo que os digo? Que después te carga la ropa, tío Pues lo mismo Pero es que no sé qué narice le ha pasado No sé si es que es pelado De ponérmelo por dentro de No sé, tío Mira que me da coraje A ver si no se aprecia mucho Si no me tendré que poner otra camiseta Voy a poner aquí Mientras le pongo los calcetines y los zapatos Ayer estuvimos con unos amigos De Juanma del Trabajo Que fuimos a Sevilla Os lo conté, ¿no? Os lo conté en uno de los últimos vlogs Fuimos a Sevilla a comer fulpor Madre mía, cómo nos pusimos, de verdad Madre mía, cómo nos pusimos De verdad Qué cosa más buena, ¿eh? Qué cosa más buena De hecho, si me seguís por Instagram Visteis que os subí alguna foto De las comidas, de las hamburguesas Tío, cómo estaba eso, chiquillos Eso estaba buenísimo, amo Y no grabé nada Ayer no grabé absolutamente nada Me tomé el día de descanso de grabar Porque al final es verdad que grabo todos los días Que yo todos los días grabo, aunque sea Un trozo, ¿no? De día Porque a lo mejor no hago mucho Porque grabo un poco Pero grabo Pero ayer domingo me lo tomé de rega Digo, hoy Hoy no hablo yo frente a la cámara Vamos, de hecho me pasé por Instagram Que subí la foto esa Pero no Pero no No dije nada, vamos Ni los buenos días, vaya No dije nada Porque no me daba la gana No tenía yo ganas Y nada Y entonces pues nos enseñé la ropa que me puse Pero me puse la camiseta esta que llevo puesta Y un short Bueno, es una farda pantalón Una farda pantalón de polipiel Que yo tengo negra Que es chulísima De Chen Por cierto, es de ya de hace un año y pico O más Y que queda súper guay el conjunto ese Eso sí os lo enseñé por Instagram Cómo me quedaba Y ya está Uf, me pican los ojos Yo estoy ya con la alergia Pero todavía es una alergia leve, ¿sabes? Es una alergia que por ejemplo Ahora me pica mucho los ojos Pero no me lo Puedo contenerme A no rascármelo O por ejemplo Me dan golpes de estornudo Pero me dan golpes de estornudo Durante un minuto Y como que se me pasa de repente Todavía está controlada Mi alergia Bueno, voy a Lavarme los dientes La cara y demás Y visto a los niños Y eso que ya Se está haciendo tarde Chicas Lo siento Ya sabéis Que me gusta enseñaros Las cositas que me llegan Siento crearos necesidades Pero bueno Os voy a enseñar Las joyitas nuevas Que me han mandado De Besica Ya sabéis Siempre me preguntáis ¿De dónde son tus pendientes? Pues son de Besica O sea El 99,9% De las joyas que tengo Son de Besica Que tengo un montón de Bueno, ya lo habéis visto Por aquí debajo colgando Tengo un montón de cosas De Besica Y es que me encanta De verdad O sea Es una marca Que os recomiendo Al 100%, no Al 1000x1000 Ya sabéis Que yo esto no me lo quito Para absolutamente nada Vaya a la playa Vaya a la piscina Para ducharme O sea Yo no me los quito Y siguen impecables Para quien no sepa Que Besica Es una marca De joyitas españolas Que tienen joyitas De acero inoxidable Con baño De 14 kilates Y joyitas de plata Con baño De 18 kilates También Tenéis la opción A la hora de comprar De seleccionar Una fundación Y la marca Donará un 3% Del importe total De la compra A esa fundación Que tú elijas Sin en ningún momento Incrementar El precio De vuestro pedido O sea Si ustedes gastáis 20 euros Pues de esos 20 euros El 3% Podéis donarlo A la fundación Que queráis No soy mala del to Porque aparte de crear Necesidad Por lo menos Os traigo un pedazo De código de descuento Con mi código de descuento MEL30 Que os lo voy a dejar De todas maneras Por aquí debajo Y en la cajita de información Os dejo mi código de descuento Y los enlaces A todas las joyas Que vais a ver ahora Pues tenéis un 30% de descuento Sin pedido mínimo 30% de descuento Con mi código MEL30 Os voy a enseñar Las cositas Que yo me he cogido O sea He cogido unas cosas Me he cogido una cosa Tú que te vas a cagar De bonitas que son Bueno Vienen en cajitas así Y mirad Aquí dentro Voy a traer los sobrecitos Con las joyitas Ya esto ustedes Lo sabéis Porque estoy harta de enseñaros Los voy a enseñar Que es lo que me he cogido Mirad Me he cogido estos pendientes De aquí Que mirad Que monos son De todas maneras Ahora me los probaré Y os enseñaré Como quedan Mirad que monos son Estas argollitas Son unas argollas abiertas No son cerradas Detrás trae El de esto Para cerrártelo Te trae tanto El de silicona Como el otro Pues oye Por si no te gusta este Pues te pones el de silicona Yo me suelo poner Norma y corriente Mirad que monas son Son preciosas Y de tamaño son medianas Ni muy grandes Ni chiquilina chiquilina Después Estas argollas Me las he cogido Con idea de Comuniones Bodas O días así Que yo diga Me quiero poner Preciosas Son unas argollas Sencillas Pero a la vez Parece que son O sea Perdona Mirad Son unas argollas También abiertas Por la parte de atrás Pero mirad Mirad como son chicas No me digáis Que estas argollas Para una feria Para una noche Para saliva por ahí No me digáis Para una noche de verano Con un vestido precioso Una ya morena Para la playa Y ahora se planta Estas argollas Guapísimas Me encantaron Así que son Como si fueran machacas Siguiente cajita Ah Este es un collar Monísimo también Como los que yo me pongo Que son así como finitos Y que no son muy largos Es más o menos Como este que llevo De la lunita Que por cierto También es de vesica La cadenita es finita Y ahora la parte esta Os voy a enseñar Como es Mirad que mona Es un corazoncito Como con unos rayitos Así que suben para arriba Y ponelos Y es monísimo Dentro del corazón Tiene una perlita rosa Y alrededor De unas perlitas blancas Me parece monísimo A ver esto que yo recuerde Bueno Este es monísimo Este collar Mirad Es un collar Pues pa Como los pendientes argollas Que os he enseñado antes Que son para Meterle un complemento fuerte A una cosa sencilla Pues este me lo he cogido Con esa idea Es un collar Súper sencillo Tipo así De cadena anchita Pero mirad Que cosa más bonita Así no es como queda de corto Seguimos por aquí Por aquí me he cogido Estas argollas Que son también monísimas Estas son más chiquitillas Mirad que bonitas son Para que veáis Que son buenas las joyas Que se caen Y no les pasa nada Son Mirad A ver si soy capaz Para enseñarosla con estas uñas Son doraditas Y ahora tienen unas rayitas así Que hacen de colorín Mirad por la parte de atrás Me la voy a probar Para enseñaros como queda Esta sí es cerrada La abres así por la mitad Esta sí es cerradita Vale Siguiente Esto de aquí Son unas argollas simples Normales y corrientes Argollas doradas De toda la vida Las cogí pensando Que iban a ser más chiquitillas Con idea de ponerse la lía Porque ella cuando chica Tenía unas argollitas muy chiquitinas No sé si os acordáis Que se las compré Pero perdió una Y le he cogido Estas de aquí Que la verdad es que yo pensaba Que iban a ser chiquititas Así como para ella Pero bueno Son grandes Son como para mí Así que pues me las pondré yo Y ya está Son unas argollas normales Y corrientes Sencillas Las típicas argollas doradas De toda la vida Se abren así A la mitad Y nada Pues unas argollas normales Y corrientes Y ya por último Pues me he cogido Esto de aquí Que es otro collar Y es el collar de los horóscopos Tienen cada horóscopo Un collar para cada horóscopo Y yo me he cogido el mío El de Virgo Como yo soy Virgo Pues me he cogido este De tamaño El collar es igual Que este de la luna Que yo he puesto Así de largo La cadena Es también finita Y mirad Ahí está el signo Con sus perlitas Mira que mono Lo hay de todos los horóscopos Así que pues nada Estas son todas las joyitas Que me he cogido esta vez Como os he dicho al principio Os dejo código de descuento En la cajita de información Y los enlaces A las 7 joyitas Que os he enseñado Así que nada Espero que os haya gustado Y continúo con el vídeo Pues nada Ya hemos salido Y tuve la gran suerte De que Mira ahí detrás Está el hospital Pues he aparcado Aquí He tenido suerte Y más aquí Que nada Ya nos vamos Nos vamos al cole Que ya Lía está Servía Venga ven montándote Toma Lía Y esto Mira guárdalo en la mochila Para dárselo ahora a la seña ¿Vale? O mira siéntate Y yo te lo guardo Que nada Que eso Que voy a dejar Lía en el cole Y yo ya me voy para casa Corriendo escopeteada Porque tengo que hacer mil cosas Con el ordenador La verdad es que buena hora Es temprano Será a las 10 y 20 O 10 y media O así Venga chocho Súbete Lavadora puesta Y ahora estoy por aquí ¿Qué es lo que vamos a comer? Pucherito Estoy descongelándolo Pucherito del sábado Que lo tenía congelado Así que como Me lleva toda la mañana En el ordenador Y no me ha dado tiempo De preparar nada de comer Por lo que estoy haciendo Pucherito Ahora le voy a echar unos fideos Y listo Cierto Fui muy cruel En el último vídeo En el vídeo de la tarta Y no os dije Cómo estaba la tarta Porque todavía no la habíamos probado Pues bien En el próximo vídeo Os lo enseñaré Y al final Se me olvidó Y os lo enseñaré en este Mirad Esas son las escurrajas ¿Estáis a hacer lo que son las escurrajas? Las escurrajas es lo que queda El final Lo que queda Ya no queda nada Nos la hemos comido literal En dos días La tarta estaba ¿Cómo estaba la tarta? Dios mío Voy a dejar ahora un click aquí Que grabamos para Patito Para que veáis Cuando probamos la tarta Cuando racionamos la tarta Mirad Estaba de muerte De verdad Pero buenísima Pienso hacerla ahora Para todos los eventos que tenga Me paso a la tarta de galletas Ay de galletas De queso Bueno Esto tenía que grabarlo Porque es la primera vez Que hago Tanta vez Tanta vez Tanta vez De queso Está por esta pinta Porque se me ha Churreteado ¿Vale? Pero ya está cuajada ¿Vale o no vale? Vamos a racionarlo en directo Porque os lo grabo Para Youtube Por si queréis Y a ver Coge tu cuchara Vamos a ver si está bueno Hijo No sale Por Dios Coge tu cuchara Coge tu cuchara Por mi Vamos Coge tu cuchara Oh, ¿estás bien? ¡Ole! ¡Jo, jo, jo! ¡Pues hay que hacer la vaca de ver! ¡No la eches en tu, eh! ¡Arandanos! ¡El dios, páramé! ¡Pues, pues, cómo está de buena! ¡Firipa! ¿Para qué estoy grabando, hijo? ¡Si no sale nada más que la cuchara! ¡Bueno! ¡Pues lo puedo ver! ¡Ay! ¡Esta va a estar allá! ¿Está buena con eso? ¿Cómo está, hijo? Por ser la primera vez. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Está pola! ¿Cómo me miento? Estoy a estar Pepe. Bueno, estamos aquí... ¡Ay, el copyright! Estamos aquí el señor y yo, que vamos a seguir con la maldita búsqueda. Tío, vamos a ir a algunas casas de coche y demás, a ver si tenemos suerte. Y encontramos algo de estos de kilómetro cero, ¿no? De estos de segunda mano que deja que entregue a la gente, antes de comprarse un coche o barco. A ver si tenemos suerte, porque de verdad yo estoy ya hasta aquí. No, está mi primo. Hasta la punta de la nariz. Pues eso, y a ver si... Es que, o sea, me ha pasado una cosa, que ya os lo contaré cuando esté más tranquila y cuando tenga más energía, porque es que ya no tengo ni energía para eso. Me ha pasado una cosa que de verdad es pamear y no echar gotas. O sea, ya creía que tenía coche. De hecho, tenía hasta dado una seña que me la tienen que devolver y... Y los de Fresicar nos han querido engañar. Y me han querido engañar, vamos, lo han intentado, porque a mí para engañarme, ve, me puede engañar cualquiera, pero como soy desconfía, pues algo bueno tiene que tener, confía que soy. En fin, que ya está, que vamos a ver si... También pues se puede hablar mal. Si encontramos algo. Si nos han intentado engañar, se puede hablar mal, ¿no? ¿Qué? Que si nos han intentado engañar hay que decirlo, ¿no? Porque intentes engañar a la gente, ¿no? Que como no lo he contado todavía, pues no... O por ahí van los tiros. Hemos estudiado, encontré, os lo voy a contar, es que aquí se escucha fatal, por eso me da coraje. Encontré un coche bien de precio, bastante bien de precio, no muy viejo, por una página de compraventa de estas por internet. Una página conocía, vamos, conocía. Y total, que pagué 350 euros, porque lo voy hasta a decir, 350 euros de una seña para reservar ese coche y nos quedamos... Después de decirnos que ese coche ya estaba medio vendido a otra persona y estaban esperando la financiación, o sea... Cierto, ese coche ya se iba a vender a otra persona, pero por suerte no le dieron la financiación a aquella persona y se quedó libre. Entonces yo corriendo pagué la seña y mandé todos los papeles para que me miraran el tema de la financiación a ver si a nosotros nos la aceptaban. Porque la verdad que el coche era súper barato, entre comillas, ¿eh? Eso. Pero para lo caro que están los coches no estaba mal, total, que hoy me llama el tío y me dice que el coche no lo pueden vender porque el dueño del coche lo ha vendido por su cuenta. Pero que tiene otro coche, el mismo, el mismo, el mismo, para mí, que si quiere me lo traen para mí y digo, espérate. Total, que el tío ha empezado a sortarme ahí un rollo, que se pensarían que estaban hablando con, no sé con quién, pero conmigo desde luego, ¿no? Y me ha intentado engañar, ¿sabes? Es un coche que viene del extranjero, con muchísimo menos kilómetros, en fin, que me lo ha intentado de colar sin como, como se dice aquí. Me lo ha intentado meter doblar, ¿sabes? Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Es que es tontería. Ha intentado de metérmela, bueno, ustedes no sabéis el rollo que ha intentado de meterme. La cuestión, que obviamente, pues yo no quiero ese coche porque ese coche yo no lo quiero para nada y estoy esperando que me devuelvan dinero, que espero que, vamos, espero no, doy por hecho que me lo va a devolver. Y ya está, entonces, pues como ha pasado eso, pues ahora estamos buscando, vamos a seguir buscando, porque es que me hace falta un coche ya, para ya, para la semana que viene, prácticamente, o para la otra. Así que nada, aquí vamos a mirar, a ver, a ver, ¿a dónde vamos a ir? ¿Chavalote? A la Mercedes. A la Mercedes, sí, ay, de verdad. A la Mercedes, como es que deja dinero ahí en un barrio. Que yo, yo, yo hoy, a mí ya me ha consumido la energía tantísimo. Sí, ya. El tío del coche que estoy hasta, o sea, es que no aguanto ni una broma, vaya. No, no aguanto nada, que a mí no me han hablado desde que llegué a la casa. O sea, no me han hablado como yo tenía culpa. No aguanto ni una broma, tío. No, pero verdad, o sea, ustedes sabéis lo que es sentir, que intentan engañarte, pero así, en contor descaro del mundo, y toda la boca avergüenza, y tú decís, pero vamos a ver, muchacho, ¿con quién te crees que estás hablando? ¿Con una niña de 15 años que no sabe de la vida? Tío, que me estás intentando engarañear mi propia cara, así de claro. A mí no, a mí no. Primero nos dijo, pide tú, es que cuéntalo, porque es que es digno de contar, carajo. Pide tú, para que tanto detalle. Primero nos dijo que el coche nos mandó una foto, como si yo le haga una foto a mi coche, que no se hace foto. Que se veía fatal, fatal, fatal. Y se ve como claramente un particular ha hecho una foto, cuando las casas estas te hacen las fotos perfectas, una foto muy bien para que se vea el coche bien, o de qué. Y le dice ella, oye, mándame fotos que se vean bien. Le dice, no, es que el coche no lo tenemos nosotros, el coche viene en camino para... Y después resulta que nos dice que no, que nos tiene que decir si vais a querer el coche para comprarlo o no. Que es que lo vamos a comprar especialmente para ti, o sea, ya se cogió él solo, él solo se cogió la mentira. Por favor, de verdad, o sea, cero vergüenza. Cero vergüenza. Cero vergüenza, amo. Cero poca vergüenza, pero bueno, ya está. Bienvenidos ahora. Bienvenidos a la vida de... Para mi vida. Es que estamos negros ahora mismo, ¿eh? Perdonen, perdonen ustedes, pero estamos negros. Como es cero. En fin. Buenos días, bienvenido... Iba a decir un nuevo vídeo, pero es el mismo vídeo. Bienvenidos a un nuevo día. Por aquí estoy, que voy a vestirme. Hoy me voy a poner este conjunto de chandas. Amo de chandas. De machas y camiseta de deporte. ¿Por qué hoy me quiero y anda? Porque si llueva, truene, aviento, frío o calor, hoy quiero irme. ¿Por qué? Sí, porque me apetece. O sea, en el fondo me apetece, ¿sabes? Lo que pasa es que siempre me puede la pereza de después del momento, pero hoy quiero hacerlo. Chicas, a ver si soy capaz de conseguirlo. De verdad, es que yo sé que luego me alegro. Así que digo, mira, me voy a poner congentito este, que me veo yo tan mona, que me queda estupendo. A ver si con esa me apetece de ir y andar. Ya que tengo puesto el conjunto de andar, porque como me pongo allá. Como me pongo el chandas, después tengo un calor. Y digo, ay, qué calor ahora andando. Si me pongo un vaquero, obviamente, ¿cómo voy a ir en vaquero a andar? Así que me voy a poner hoy las mallas estas. A ver si con esa me animo, mujer, y me voy a andar. Ayer, os lo conté por Instagram, pero me llevé todo el día desde... Desde... Desde por la mañana, en realidad. Desde que me llamó el hombre para decírmelo del coche. Me llevé todo el día mala con la barriga. Mala con la barriga es que me daban unos retorcijones que me morían. Y yo creo que era todo de los mismos... De los mismos nervios que me estaban entrando. O me estaba afectando de esa forma. Porque es verdad que hace muchísimos años yo tuve una época en la que estaba peor, ¿vale? Mentalmente. Y me afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero de una manera asombrosa al estómago. O sea, era horrible. Yo tenía dolores de estómago todos los días. Me llegaba a dar incluso fiebre. De lo mala que me ponía con el estómago. Vomitaba todos los días. Todo lo que comía me sentaba fatta. De hecho, perdí muchísimo peso. Y era todo por lo mal que estaba psicológicamente, ¿sabes? Esto me lo he puesto bien o me lo he puesto al revés. Me da la impresión de que me lo he puesto al revés. Y ayer, pues la verdad que... Es que no vea, tío. Es que después, por la tarde, fuimos... ¿Os acordáis lo que os conté, no? Es que claro, como en mí ha pasado un día, yo ya no me acuerdo bien. Os conté lo del tema del hombre de la empresa esta de coche. Y que yo había pagado 350 euros como fianza. Y estoy esperando que me lo devuelvan, ¿vale? No han pasado ni 24 horas. Por eso quiero como no pre-ocuparme. Pero vamos, que yo creo que me voy a tener que pre-ocupar. Y me voy a tener que ocupar. Después, cuando fuimos por la tarde a casa de mi suegro, estuve mirando las opiniones de la empresa. Ni una buena, tío. ¡Ni una buena! Y yo, ni una buena, ¿vale? Así de gente a las que le deben dinero. O sea, ya empezaron a temblar las piernas. Me empezaron a entrar ya unos retorciones que yo creía que me ha explotado por algún lado. Fatal. Como que llegué a casa y me tuve que sentar en el bate dos veces. O sea, dos veces. Dos veces me vacié completamente. Allí, en total, si no fui al bate cinco veces, no fui ninguna. Y todo de los nervios. Total. Que mira, voy a esperar. Porque lo mismo yo soy afortunada y a mí no me pasa eso. Aunque me da ni que así voy a tener problemas. Pero bueno. Y yo, es que vaya tela. Es que no vea tu burla de qué sinvergüenza que hay por ahí. Pero bueno. Que al final, cosas peores hay en la vida, ¿sabes? Para intentar que no me afecte. Es lo que trato de pensar. Tío, es dinero, ¿sabes? Que es mucho dinero. Que estás jugando con el dinero de mi casa y con una compra del mes. Por el pescuezo te cojo. Sabo no. Conmigo no. Pero es dinero, ¿sabes? Por desgracia hay cosas muchísimo peores. Muchísimo peores. Y que eso sí que no tiene solución. Entonces, como que no quiero preocuparme. Intento de pensar que hay cosas peores. De que es una, entre comillas, tontería. Que me preocupe por eso. Al final, por suerte o por desgracia, a mí no me sobra el dinero. Por eso me escuece mucho que me roben 350 euros. Pero por suerte tampoco me falta. ¿Me entiendes? Pero si es verdad que... Que me lo devuelvas. Que ese dinero es mío. Pero bueno, intento como pensar que hay cosas peores, tío. Que al final... Es que no quiero hablar cosas tristes por aquí. Pero al final... Tío, es verdad. Hay cosas peores, ¿sabes? ¿O tú qué prefieres? ¿Que te roben 350 euros? ¿O que te digan, mira hija, que te quedan dos días? Porque yo prefiero que me roben... Que me roben todo lo que tengo, vamos. La verdad, bueno. Penas aparte. Que yo no estoy aquí para costa pera. Que yo aquí intento ser la alegría de la huerta. Bueno, aquí no. Yo intento ser mi vida la alegría de la huerta. No me gusta sonar más pena. Las penas ya me las callo yo para mí. Me voy a vestir. Que hoy me voy a desayunar con mi padre. Porque... Uy, creía que el día estaba vomitando. Digo, vamos, vamos, vamos. Vamos a empezar hoy también el día mal. No, que... ¿Por qué me tenía que ir yo hoy a desayunar con mi padre? Ah, sí. Después lo voy a enseñar, chicas, lo que voy a traer. A que me vuelvo costurera. Me voy a traer... Le he pedido a mi padre prestar la máquina de coser. Así que... Porque como le tengo que coser a Manuel bajo del disfraz y las manguitas. Para no llevarme tres días yo ahí cosiendo. Qué lástima, ¿no? Pues se lo he dicho. Digo, déjamela. Y voy a intentar yo de... Tío, me voy a ir vistiendo, ¿vale? Digo, déjamela que voy a coserla a los niños. Bueno, al niño lo que le tengo que coser yo del disfraz. Así que va a ser mi primera vez con máquina de coser porque yo no la he usado nunca. Una vez la usé, la de mi suegra, pero con ella al lado explicándome porque yo no tenía ni idea. Así que no me va a quedar otra que hacerlo sola. Que aprender sola, buscaré tutoriales. O irme a casa de mi suegra que ella me enseñe. Cada una con una. Y nada. Oye, ¿cómo es de mono? ¿Cómo es de mono este conjunto? Que lo voy a enseñar yo. Aquí en el espejo. Y perdona por ese desastre que se ve de atrás, pero es que tengo eso ahí tirado. ¿Cómo es de mono este conjunto, eh? Vamos. ¡Ea! Vamos a alegrarnos el día. Así me alegro yo el día, hija, viéndome con este conjunto que parece que yo soy fitness. Es que de verdad, ¿eh? Cómo engañan los conjuntos de chanda. A todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo, ¿eh? Estén más delgadas, más gorditas, con menos cadera, con más cadera. A todo el mundo. Considero que le sienta bien un conjunto de chanda, tío. De verdad, ¿eh? A todo el mundo. Tenga el cuerpo como lo tenga, creo que a todas nos sienta perfecto el conjunto de chanda. ¡Ay, Gregoria! Pues nada, pues eso. Pues voy a seguir, me voy a lavar la cara y voy a preparar a los niños que están todavía desayunando. Y me voy a desayunar con mi padre. Hoy voy a hacer que me invite al desayuno nervado. Y con eso voy a recoger la máquina de cocer. Así que nada. Pues después me paso por aquí y os sigo comentando. Muy buena. Por aquí estoy de vuelta. Mira yo. Mira yo. Que no he subido ni las persianas, ni he dejado la ventana abierta. Yo de normal siempre me voy, cuando me voy a llevar a los niños al cole, dejo las persianas. Subí a las ventanas abiertas, pero hoy. O se me ha ido a mí y he dejado la de los niños, sí. Está la ventana, no. Está la persiana. La ventana, no. Que luz entra por aquí, de verdad. Mira lo que entra. Mira. Mira en la cama de Lía lo que entra por aquí. Maravilla. En mi salón es de noche, pero aquí entra una luz maravillosa. Que no sé si irme a andar ahora. Necesito darme un paseíto, mirando las vistas. ¿Sabéis? Necesito. Me apetece. Es como cuando te apetece irte de compras a comprarte ropa, pues a mí me apetece salir a caminar, tío. Ya no pasé deporte, no. Me apetece salir a pasear, a andar un poco, a... No sé, andar. Andar a pasear, mover las piernas simplemente. Pero... No sé si irme ahora, en plan... Ya, ya. Ya, soltad lo que estoy haciendo e irme ya. O esperad un poquito más tarde, porque es verdad que son las 10 de la mañana todavía. No hace frío, pero... O sea, para este chaquetón, por ejemplo, hace calor. Pero tampoco hace un calor, ¿sabes? Como puede hacer dentro de un rato. Entonces creo que voy a ponerme a preparar la comida. Voy a dejar la comida lista, si acaso. Y ya después me voy. Y ya de tirón me voy a buscar a los niños. Como hice la última vez, me voy a andar un rato antes y después ya me voy de tirón a buscar a los niños. Creo que sí, así de paso. Como me llevo al perro a andar, pues de paso hace ya pipí. Y no tengo que bajarlo luego. Eh, mi perro se ha escondido. A escuchar que vamos a salir a andar y el otro día salí. Terá que se ha escondido. Mira dónde está. Mira dónde está. Seu, ¿qué te pasa? ¿Tú no quieres salir a andar a la calle? ¿Vamos a la calle? Seu, ¿nos vamos a la calle? Que es un chico tímido. Mi perro es un chico tímido. Ahora me persigue, ¿no? Ahora me persigue. ¿Nos vamos a la calle? ¿Eh? Por dentro de un rato nos vamos a la calle. Que el pobrecito acabó la otra vez. Míralo, ¿ahora qué? ¿Ahora quieres conmigo? Acabó la otra vez tan cansado, tío. Que es que me lo llevé y le metí una cañilla que no había dicho. Eh, vamos a ponerlo aquí. Vamos. En forma, pero en forma. Y el perro, el pobre, acabó muertecito. Muertecito, muertecito. Pero yo me lo llevo. A él le gusta, hombre. Y si no le gusta, pues le viene bien. Anda. Así que nada. Estamos ready. Me voy a poner a recoger, a preparar la comida. Y que tengo tiempo. Tengo un par de horitas. Y ya después me voy a andar. ¿Nos vamos a la calle? ¿Nos vamos a la calle? Vámonos a la calle. Corre, vámonos. Vámonos. Los cascos, por favor. Que me venga yo. Si los cascos y los cascos son importantes. Vámonos. Acabo de llegar a casa. He hecho deporte. Además, he andado apretando el culo y las piernas. ¿Sabéis ustedes? Porque si tú andas de paseo, así arrastrando los pies, como el que va forzado. Pues nada. Seguro si consigue nada. Ay, así que he ido apretando las piernas. Como dicen las que hacen deporte de la tele y eso. Y estoy ahora mismo molida. Estoy ahora mismo para sentarme y tomarme una Coca-Cola. Con limón y unas aceitunas. En una terraza. Dios, como competente ahora hace eso. ¿Para qué lo habré dicho? Dios, escúchame. Está el día que flipa, ¿vale? Está el día que ahora me arrepiento un poco de la venida. Anda más temprano porque hace un calor en la calle. Exagerado, vamos. Exagerado, vamos. Pero calor, ¿eh? Qué barbaridad. Y yo con todo eso. Con todo eso por doblar. Para que me dé algo. Lo voy a doblar ahora en un momento. Aunque no es lo que más me apetece. Pero me voy a sentar 5 minutos. Es que tengo media hora antes de irme a recoger a los niños del colegio. Chicas, estoy muerta. Ay, una no está acostumbrada a moverse. Mira que habrán dado, yo qué sé, 3 kilómetros. No sé si... Es que no llevo el reloj puesto. No sé si aquí podré verlo en el móvil. A ver, voy a meterme en lo de salud. A ver si puedo. No, 7 minutos de ejercicio no he hecho, te lo aseguro. 7 minutos no he hecho. Claro, es que esto está de cuando me puse el reloj la última vez. Esto no está... Ah, bueno, espérate. 6.672 pasos. Qué poco, ¿no? Eso es lo que he hecho hoy. Hoy, pues muy poco, ¿no? Muy mal. Pero amo, no me fío del todo. Porque si no es con el... El reloj sí te lo calcula todo súper bien. Pero esto, tú sabes. De aquella manera. Pero bueno. Tengo que ponerlo a cargar. Es que como no lo tengo con batería, pues no me lo pongo. Tengo que ponerlo a cargar. Aquí es lo que más pereza me da. Por eso no lo uso a pena. Porque hay que ponerlo a cargar. Y se me olvida. Así que bueno. Qué bueno, chicas. Que voy a descansar 5 minutos. Voy a doblar esa ropa. Y me voy a por los niños al cole. Ya tengo la comida lista. Que he hecho arroz con pollo. Y huele mi casa. Arroz con pollo. Que flipa. Y... Nah. Se escuchan los pajarillos. Tengo un árbol justo aquí enfrente. Y ahí se ponen los pajarillos. No sé si ustedes lo escucharéis. Pero me encanta escuchar los pajarillos, tío. No me gusta tener pájaros en mi casa. Porque ya tuve uno y suelta un montón de mierda. Pero escuchar a los pajaritos cantar me encanta. Por aquí estoy. Que me voy a preparar un arroz con leche. Con canela. Porque me voy a ir a la cama ya de ya. Cuando me acabo de salir a sacar el perro. Y nos vamos a acostar ya. Son las 10 de la noche. O sea, creo que hace muchísimo tiempo que no consigo acostarme tan temprano. Las 10 y 10 o así serán más o menos. Así que... Voy a prepararme esto. Me lo voy a comer y me voy a la cama. Uy, está caducado de hace 3 días. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Aquí no se tira nada. Arroz con leche con canela. Mira, que yo ni me acordaba que tenía arroz con leche. De verdad. Si no me lo hubiera comido ya desde cuándo. Es que no, no. Ni me he acordado. Como trajo Guasma unos helados de esto del Mercadona. He estado comiendo el fin de semana helado. Y yo ni me he acordado de esto. Vamos. He dejado la cocina recogida. Completamente recogida. O sea, mirad. Todo. Recogido todo. Nada de fregado en la vajilla puesto. Menos ese papel que lo recogeré ahora. Así que... Pues nada, pues eso. Los niños ya están acostados desde cuándo. Nosotros acabamos de terminar una de cena la... El filete este de tenera que os he enseñado. Y... Y ya está. Bueno, vamos a acostar. Que mañana será un nuevo día. Mañana que tengo yo que hacer así. Mañana tengo que ir yo al chino y comprarle a mano. Hay más cosas, hay más manualidades que tiene que hacer para el colegio. Así que mañana por la mañana iré a comprarle. Y... Y ya está. Que nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo. Si os gustan mis vídeos y no estáis suscritos. Pues yo os invito a que os suscribáis por aquí y abajo porque es totalmente gratis. Activad la campanita también. Y así YouTube siempre. Y digo siempre entre comillas porque no es siempre. Es cuando le da la gana. Siempre avisa cuando suba un vídeo. Y así pues no os perdéis ninguno. Y nada. Que nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo. Os mando un besazo enorme. Que muchísimas gracias por verme un día más. Y que nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós.